Ahí es donde destilamos el alcohol. Bueno, fácil no fue, lo que pasa que tres meses con sus días y sus noches dan para mucho y poco a poco se ha ido liando. Empezó siendo la primera cabaña esta, pero las inclemencias, al ser una cosa muy provisional, empezaron las lluvias y hubo que cambiarse a este otro lado. Y es todo muy artesano y muy de quita y pon, pero bueno, al menos garantiza un poco la inclemencia del tiempo. Estamos realizando funciones que en la vida hubiéramos pensado en la vida que íbamos a hacer. Ninguno de los que estamos aquí, que pertenecemos a la caja de resistencia, eso no habíamos planteado en nuestra vida, andar pidiendo dinero por ahí. Incluso hucha en mano, hablando con comités, hablando con instituciones oficiales, que a nosotros nos venía todo esto muy grande. Bueno, después de tres meses de lucha, nos hace falta, como veis, en este campamento nos hace falta de todo. Hace falta leña, hace falta productos básicos de alimentación y formamos una caja de resistencia con la colaboración de muchas entidades. Es una historia muy sencilla, una historia pensar que aquí la mayoría de nosotros llevamos más tiempo en esta fábrica que el tiempo que he vivido yo con mis padres, el tiempo que he vivido yo, que estoy viviendo con mi mujer, el tiempo que llevo con mis hijos, que venga ahora un sinvergüenza de Estados Unidos y me diga, oye, que tú en esta fábrica que no molas. ¿Que qué? ¿Que no molo? Aquí el que no molas eres tú. Bueno, y para mantener esta lucha es básico, los productos de prioridad, disponemos de una caja de resistencia en el que podéis consultar en Facebook, en la página Pan Rico Somos Todos. Y ahí está el número de cuentas en el que podéis hacer una aportación. Estamos unidos, que no estamos divididos en contra de lo que lanzan de mierda por ahí, con perdón. Toda la información que me ha lanzado la presa está manipulada, nada es cierto, estamos unidos, estamos fuertes, tenemos ganas de seguir adelante, no nos van a trincherar, trincherados estamos, pero no nos van a ganar. Hemos estado de piquete como hemos tenido que estar, defender nuestro puesto de trabajo y actuar como hemos tenido que actuar. Pero eso de que van diciendo envenenar, eso vamos, ni se nos hubiera pasado por la cabeza. Hubo dos premisas, una por parte de la empresa que era volver a dejar entrar a los trabajadores al lavabo y la premisa por parte nuestra era dejar a los camiones tranquilos para que pudieran hacer su reparto. Nosotros dejamos a los camiones tranquilos, pero la empresa no cumplió con su parte. De hecho, como ha comentado el compañero, cuando tres compañeras nuestras intentaron entrar al lavabo, no las dejaron. Por tanto, esa escalada de nervios, además con el hecho del perro, pues llevó a la pequeña enganchada que hubo, que se resolverán los juzgados al final.